¿Crees tú una suerte? Yo creo que uno hace la suerte. ¿En temas de trabajo? Con disciplina, con ahínco, con esfuerzo, dedicación. Sí hay factores de suerte en los derbys, porque no es lo mismo que te toque contra el contador Peñalosa que te toque con X, ¿no? O que te toque con Cascabeles, que te toque con un partido que no conoces. Entonces, yo creo que en los derbys sí hay un poco de fortuna en los sorteos. Pero cuando usted juega un compromiso mano a mano con alguien, hay que llevar gallos finos, y hay que llevar dedicación, y hay que llevar muchos factores para poder hacer que la suerte le ayude a uno. Claro. Ahorita, este año, ¿a quién le vas a soltar? O sea, ¿qué nombres que puedas mencionar? O sea, ¿a contador Peñalosa? Este año le suelto al Arcángel, a la Laja, que es Guido Sánchez, le suelto a Macalén, de mi amigo José de Guadalajara, y le suelto a Aguamala, del señor Luis Ochoa y de Güero. De ellos cuatro son los pilares que nos hacen el favor, y les agradecemos que nos hagan, pues más que nada, darnos trabajo, ¿no? También el equipo de Aguamala, yo lo veo como que ya por fin, ya va así, va... Aguamala está muy bien armado este año con gallos y con pastores de muy buenos... Yo creo que... Aguamala es una persona que, a raíz del tiempo y que ha ido pasando, es una persona muy continua, muy disciplinada y que ha ido con buenos... Guido es una persona que siempre tiene gallos finos y da mucho respeto. Claro. Y Macalén, Texas, tiene gallos finos y muchas veces lleva gallos de cascabeles. Sí. Juegan en sociedad con él, entonces son partidos muy de primera, de primer nivel. ¿Valle cómo lo juega? Valle es una persona que juega con el corte. Sí. Yo no digo que no compre gallos finos o que no los pueda comprar o que no los tenga, pero yo lo veo más por el lado del corte que por gallos finos. Ok. ¿Verdad? ¿Y su hijo igual? Yo creo que el bueno es su papá. Mi respeto es para Don Valle. Él, yo creo que ha puesto muy... en vista de toda la gente que gallos medianos con un buen corte le gana a cualquiera. Porque él le parece que los topa. Él es una persona que, la verdad, domina mucho el corte del gallo. O sea, es una persona que lo hemos visto en diferentes palenques de la República que, la verdad, nos ha demostrado que tiene capacidad para hacer cortar los gallos. Claro.